en este momento no estoy vendiendo cursos ahí voy en lugar de dar un curso estoy haciendo una suscripción de acompañamiento te gustó verte muchacho y de alguna forma es la figura que yo escucho que tú has elegido la de salvador la de héroe tú eliges la de héroe me dan ganas de regresar a ser batman oye no te rindes jamás ¿cierto? seguiría todo el día pero me enteré me enteré que tu proyecto ese que querías abrir hace tres años sigue jodido y no vende nada eso de coach lo hago de gusto pero mi chamba es los negocios que tengo la época dorada de los vendehumos está llegando a su fin varios de los que probaron las mieles de la viralidad se están quedando rezagados intentando por todos los medios regresar al mundo de los seguidores likes validación y comentarios el master muñoz aquel hombre que tenía un hechizo inquebrantable de consejos millonarios y éxito está desesperado al ver que su popularidad caducó después de que digo ruzarín le quitara sus sacos feos que lo hacían el más disruptivo de internet creo que si quieren salir de estos olores y andar moviéndose cómodamente en su carro con chofer los próximos meses necesitan tener un negocio si no tienen negocio esta vía de metro les espera por muchos años más de su vida esta gente que está aquí vele los ojos está muerta ya tú llegas y le vendes aquí a la gente esta no trae dinero todas estas personas de acá no tienen dinero señor oiga eso es usted parece ser un hombre que no satisface a su esposa ahora el mismo se está encargando de terminar con la poca dignidad que le quedaba al humillarse en cualquier espacio al que es invitado con tal de volver a ser relevante y tener esa viralidad que como el rey Midas ha perdido después de su funeral ¿has tenido pesadillas con ruzarín? no la verdad no no me identifico quédense en este hermoso episodio en donde habrá de todo humillaciones por likes el máster perdiendo la dignidad consejos millonarios y mucho más pero antes vayamos con la grandísima sección de los killers maremotos, ciclones, tormentas, tornados, cracks del canal y sus enormes comentarios no puedo estos videos sin más ni más arrancamos con un nuevo episodio aquí en chismecito rico el titán de la industria de los vendehumo comienza a desaparecer del recuerdo del público Carlos Máster Muñoz llegó a ser el hombre del momento al dar los consejos millonarios más determinantes de la historia en las redes sociales lo que lo llevó a nadar con verdaderos tiburones quienes al ver que no era más que un influencer charlatán lo ninguneaban sin más en su auge vendió la falsa idea de que tenía con que para acodearse con el yerno de carlos slim ese impacto que tenía en redes lo perdió el día del debate con Diego Ruzarín el colosal super empresario que podía convertir a las personas en millonarios con el poder de sus consejos estaba acabado el máster se daba cuenta que era más un influencer que otra cosa sus ligas no eran la de los slim o los bremer sino más bien con los wherever Kuzgri o el ruso de Tik Tok te voy a pedir un consejo de cómo subir mis ventas pero las ventas están bajas la manera como lo vamos a decir es que vamos a vender billetes de 20 a 10 pesos entonces la raza se va a hacer cardeón los billetes de 20 pesos a 10 pesos oiga no pasa nada si se te ha ido gente o sea tú piensa que esto es tu presupuesto de marketing las ganancias de medios nuevos se duplicaron cada trimestre del último año y nuestras acciones nunca habían estado tan altas bien hágase a un lado tomo la palabra quiero escuchar palabras de negocios necesito ideas ¿cómo podemos ponerle más meses a este trimestre? venga a ver los billetes de 20 pesos a 10 pesos oiga el máster se negaba a dejar de ser viral intentando de una u otra forma conectar de nuevo con el público sin saber qué eran o para qué servían pero después de ver en miles de Tik Toks la palabra NFT se convertía en un experto de arte moderno que como un lorito repetía que lo de hoy era ser trader de NFTs el vende humo llevaba su fascinación por la nueva Monalisa al punto de comprar ese humo un chango que le hizo perder miles de pesos solo por querer impresionar al mundo y ser popular de nuevo estamos por hacer la segunda compra de NFTs Sin City 11 mil dólares 2.95 ethereum aquí estamos ya aquí está nuestro ledger no, 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 no ¿qué dijimos? mercado pequeño sí, tienes razón tengo que enfocarme en algo específico ahí te va ahí te va los menores de edad que quieren empezar en cripto mercadazo ¿sí o no? ahí trader de NFTs desesperado intentaba colgarse de la fama de quien piensa que con tener el abdomen marcado y hacer decenas de burpees es suficiente para incrementar tus cuentas bancarias yendo al suelo cuando este se lo indicaba para que su video tuviera unos cuantos likes cada día que pasaba entendía que su lugar era ser como un fofo marques la guayte chican o espartaco 18 perdiendo la poca dignidad que le quedaba para dar cringe humillándose y siendo humillado por otros creadores con tal de tener las mismas reproducciones que en su época dorada espérate vamos a hacerlo todos 10 todos al sol venga 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 nada 100 unos 30 master muñoz ¿por qué crees lo que crees? siguiente pregunta ¿has tenido pesadillas con russarín? ahora di soy un tonto y merezco un castigo dilo soy un tonto y merezco un castigo soy un tonto y merezco un castigo ah tengo los calzones metidos en el ano y no siento mis piernas te lo mereces por volver a ser un cretino Butters debes tomar tu medicina si supongo que lo merezco cuando se pensaba que el mayor cringe que había dado era ir a los tianguis a darles consejos inservibles a los vendedores como vender billetes de 20 pesos en 10 pesos se encontraba con Luisito Rey para retarse y demostrar que no sabe de tocar fondo que sus ideas aún son brillantes y no había perdido el toque de los consejos para pertenecer al 1% en su retorno usaba un saco que representaba su personalidad para Carlos ser coach es su gusto disfruta que le digan vende humo o lo pongan a hacer burpees por fin encontró la respuesta a la pregunta que años atrás lo hizo añicos y lo enterró en vida en aquel debate que su familia vio claramente como ganó pero no la mayoría de personas coherentes master muñoz porque crees lo que crees vas tomando de todas las partes de tu vida de los maestros que te vas topando en el camino claro y a mí me ayudaron los maestros de una manera increíble tuve varios mentores en que me apoyaron de una forma diferente y luego de los putazos que te da la vida todas esas experiencias de vida van creando una identidad de fondo esa identidad de fondo es la que determina por qué crees lo que crees voy a pasar del gran consejo que mi padre me dio homero eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia si un extraño ofrece llevarte te subes malditos traumas de la niñez el mítico encuentro adelantó su funeral aún con todo eso el máster afirma no detestar a diego russarin gracias a russarin se reencontró con su emprendedor interior el máster es un hombre nuevo que hoy en día ve las cosas distintas aquella escena con el mesero que estaba repleta de arrogancia se trató de 15 segundos sacados de contexto su intención siempre fue que se superara tomando su curso y mutara en un millonario si en un mundo paralelo tú fueras ese mesero hubieras tomado tu curso él ya estaba tomando el curso o sea él estaba atendiendo y paró de atender para ver el curso pobre yo le di la oportunidad de tomar el curso y mi error fue los 15 segundos de las palabras que le dije cuando lo senté pero si tú hubieras estado ahí yo lo vi de forma diferente ¿qué tiene de malo el incesto? al sentir que esa entrevista podía ser viral Carlos aprovechaba no solo para mostrar su lado zen sino también para demostrar que no había perdido el toque dando la clave para pertenecer a la clase alta en el mundito en el que vive solo se necesita estudiar un año ese tiempo es más que suficiente para especializarse en una actividad de alto valor sin decir cuál porque ni él sabe y mucho menos entiende y probablemente solo existe en su imaginación ojo que el inicio el inicio de todos los más 80% de los dueños de negocio no arrancan con dinero primero que habría que hacer alguien que quiere tener ese crecimiento sería literalmente dedicarse a estudiar alguna hora al día durante un año volverse experto en una habilidad de alto valor y entonces abrir un negocio relacionado a esa habilidad de alto valor el mundo era testigo de que Carlos había perdido el brillo su barba no era suficiente para mantenerse viral comenzó a ser la burla de todo el mundo su mano derecha no sería la excepción ninguneándolo por su tono de piel el primer momento cuando escuchó acerca de que había un emprendedor serial que era el más pobre de los ricos como buen whitezican imaginaba un hombre de piel tan blanca como la leche al ver que era moreno el capi se decepcionaba quedando impactado al no saber lo que sucedía y que ese que sería su nuevo jefe era más bien algo así como el superintendente yo pensaba que Carlos Muñoz era una persona de piel color blanco y la primera vez que llega a la oficina y veo que todo el mundo llega una persona en saco y todo el mundo se calla y que llega así dando órdenes y todo y se va de repente pregunto oigan ¿y quién es esta persona? y todos me dicen no pues es Carlos Muñoz uno de los dueños y les digo no es cierto a mí no me van a agarrar de su pendejo no es Carlos Muñoz porque Carlos Muñoz es blanco y la persona que acaba de venir es moreno vaya de verdad le mostraste quién es el que manda un oso un negro ya ves se siente muy feo ¿no? es muy humillante sin duda lo único que le queda al master para seguir vigente es dar cringe o en cada entrevista en la que sugiere ser trader de NFTs tú que eres experto en ventas ¿podrías vender humo? lo hago a diario wey es más ni has de saber qué es eso este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico nos vemos en la próxima para más chismecito